Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa médico de cabecera. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema bien importante, bien interesante sobre la salud vocal y nos acompañan aquí a nuestro programa los amigos de Diodent. Para empezar vamos a darle inicio a la consulta de hoy. Bueno amigos, entonces como les comentaba, vamos a hablar el día de hoy acerca de la limpieza bucal y tenemos para esto a nuestros compañeros de Biodent. Para empezar vamos a hablar con el director general de la empresa clínica Biodent, el licenciado Edgar Martínez. Wendy, ¿qué tal? Qué gusto saludarte doctora, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Pues bueno, platíquenos de qué se trata Biodent. Bueno, Biodent es una organización que fundamos, la doctora Angélica y un servidor con la intención de ofrecer servicios dentales de alta calidad, alta tecnología y bajo costo para todas las familias oaxaqueñas. Estamos enfocados en ofrecer servicios dentales de la mejor calidad, pero no nada más quedarnos en la parte de la atención dental. También estamos brindando un programa de prevención de enfermedades dentales que llevamos a escuelas de nivel preescolar y primaria, donde enseñamos a niños de 4 a 2 años de edad a prevenir enfermedades dentales. Estamos lanzando también una iniciativa que se llama Mil Sonrisas por Oaxaca, donde estamos donando mil limpiezas dentales para que todas y todos los oaxaqueños podamos de nuevo volver a sonreír. Así que eso es lo que hacemos, doctora. Perfecto. Bueno, pues platíquenos también algo de sus servicios. Aparte de esto que me comenta este programa tan interesante que tiene, ¿qué otros servicios ofrecen a la población? Mira, como parte de los servicios clínicos que ofrecemos en Biodent son todas las especialidades dentales, odontología general, endodoncia, cirugía maxilofacial, ortodoncia, ortopedia funcional de los maxilares, prótesis, etcétera. Absolutamente toda la gama de especialidades odontológicas las pueden encontrar en las clínicas Biodent. Adicional a esto tenemos la incorporación de alta tecnología. Hemos incorporado tecnología láser a nuestras clínicas. Esto nos permite ofrecer una atención sin dolor, sin anestesia, en menor tiempo y con mayor pronóstico de éxito para nuestros pacientes. La tecnología láser es lo más avanzado y lo más innovador que hay en el desarrollo tecnológico para el sector, específicamente para eliminar caries y también para poder realizar cirugías en tejidos blandos. Así que es una innovación tecnológica y un avance tecnológico enorme que podamos ofrecer a esta tecnología a precios muy accesibles al servicio de los oaxaqueños. Así es, exactamente. Y para eso vamos también a darle entrada a la doctora, la doctora Angélica Villafañe, que es nuestra directora médico de Biodent. ¿Qué tal, Wendy? Muy contenta de estar aquí contigo y, bueno, a tu disposición. Gracias. Platícanos un poquito de esta tecnología que tienen y que ofrecen aquí en Biodent. Sí, mira, a nivel dental nos habíamos quedado nosotros un poquito rezagados. A nivel dental lo último que había o lo último que hay es la parte del manejo de la pieza dental, el famoso taladrito que tanto miedo nos da y por el cual nosotros vamos al dentista. En Biodent nosotros nos dimos cuenta que había dos factores por los cuales las personas no acudían a consulta dental. Uno era la parte del miedo al dolor y la otra era la principal, la economía. Entonces quisimos solucionar esos dos problemas y Edgar pues se dio a la tarea de buscar qué era lo último que había en tecnología a nivel de salud dental. Y encontró una maravilla que es el láser dental. El láser dental es un equipo que nos ayuda mucho a bioestimular. El láser no te daña las células porque no las corta, al contrario, las bioestimula. Podemos quitar desde una caries dental, lo podemos hacer sin dolor y sin anestesia, podemos trabajar en un menor tiempo y también nos esteriliza mucho nuestro campo de trabajo. Esto quiere decir que hay materiales dentales que aun cuando son de la mejor marca vienen siendo un poco agresivos con nuestro organismo. Con el láser podemos eliminar ciertos materiales que eran agresivos para nuestro organismo y el beneficio de que el material se adhiera a nuestra superficie dental es muchísimo mayor. Entonces la parte de tecnología impacta también en la cuestión de salud, sobre todo porque podemos hacer cirugías, como te decía Edgar, de tejido blando. Esto podemos hacerlo a nivel de encías, podemos hacer alargamientos de corona, podemos hacer gingivoplastías que son cirugías que se hacen en la encía. Hay personas que tienen igual alteración en el color de la encía, le llamamos melanosis gingival. Con el láser podemos quitar esas manchitas de la encía sin dolor y sin anestesia que es lo mejor. En endodoncias también podemos hacer endodoncias con láser dental, podemos quitarte un fueguito con láser, pero también podemos ayudar cuando el diente del niño va brotando a que sea un proceso menos doloroso. En personas que no pueden hablar bien, que les cuesta trabajo pronunciar las palabras, podemos hacer cirugías, le llamamos frenilectomías, igual sin anestesia. El tiempo de duración del procedimiento es muy corto y lo mejor aún es de que el paciente se vaya en una fase de cicatrización. Ok. Wow, suena muy interesante todo esto que nos comentan, ¿no? Sí, Wendy, te invito a conocerlo, te va a encantar. Y aparte esta tecnología, ¿qué tanto tiempo tiene aquí en Oaxaca o cómo ven? Porque yo la verdad no he escuchado tanto de esto aquí en nuestro estado y como ustedes comentan, a un precio muy accesible, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, fíjate que no es tan común tenerlo. Tiene ya más o menos como en el 85, nace un poco más el auge del láser dental, pero son equipos que son muy costosos. Entonces, eso limita igual el que uno como cirujano dentista pueda adquirir este tipo de equipos. Para nosotros fue un sueño el que nos comentaran todo lo que podía hacer, pero aún mejor fue un sueño ya el trabajar con este equipo. Sí es muy limitado su uso. El tipo de láser que nosotros tenemos es un tipo de láser quirúrgico, no es un tipo de láser terapéutico. Un terapéutico por lo regular no te va a poder hacer todos esos tratamientos. Y en Bioden lo mejor es que todos nuestros tratamientos los hacemos con láser, pero también quien te atiende es un especialista. Para niños tenemos el área de odontopediatría con láser. Para endodoncias tenemos a nuestro especialista en endodoncia, que también sabe utilizar el láser. Y bueno, quien opera el láser también, por supuesto, tiene que tener esta especialidad. Claro. Bueno, y exactamente, me mencionaban sobre este programa que tienes para niños en edad escolar y preescolar, me imagino incluso, ¿no? Pero también cuéntenos a qué otro rubro de la población están dirigidos en general. Mira, estamos dirigidos realmente a todos los nichos de población. Podemos atender desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, por supuesto. Todos los nichos de población están atendidos dentro de los servicios que tenemos en Bioden. Y la parte de prevención sí la enfocamos mucho pues a la edad temprana, ¿no? Buscamos estar en la primera infancia y también entre 6 y 12 años, que son las edades más apropiadas para que los niños puedan adquirir hábitos de autocuidado de la salud y empezar a prevenir enfermedades dentales, evitando dolor, evitando complicaciones en la salud sistémica y evitando también gastos excesivos porque las enfermedades ya no se agravan. Entonces, ahí es donde estamos muy enfocados. Y ya en la parte clínica, todas las especialidades para todos los grupos de edad. Bueno, ¿y dónde los podemos encontrar? Porque nos están hablando ya de tantas maravillas que ya nos urge saber dónde los podemos localizar, cuál es el contacto. Díganos, por favor, ¿dónde se encuentran? Tenemos dos clínicas. Una clínica en la zona norte, en la primera etapa. Es la Avenida Central Norte Sur, Manzana 76, Casa 1. El número allá es 205-1707. Y tenemos una clínica muy cercana al crucero de Cinco Señores. Entonces, está en la primera privada de Avenida Universidad, número 100, en el primer piso, el número 506-1093. Y lo mejor para toda la audiencia, todos los que nos ven este día, es que tenemos de obsequio limpiezas dentales del programa Mil Sonrisas por Oaxaca. Sonrisas que vamos a platicar más adelante con los embajadores de estas Mil Sonrisas, ¿no? Y ustedes, como directivos de Biodent, pues platíquenos también de dónde nace este deseo por aportar algo a la sociedad, ¿no? Pues mira, Wendy, la verdad es que Oaxaca necesita de la participación de todos. Y todos somos los médicos, los profesionales, los maestros, los artistas, los artesanos, todos, necesitamos participar en la construcción de una mejor sociedad, un mejor estado, en la construcción de oportunidades para las mayorías. Y nosotros no queremos quedarnos atrás. Por eso Mil Sonrisas por Oaxaca es nuestra aportación para la sociedad. En promedio, un mexicano acude al dentista una vez cada ocho años. Eso la verdad es que es muy lamentable. Por esa razón, la gente pierde piezas dentales. Por esa razón, las enfermedades dentales se agravan. Por esa razón, solo se atiende el 2.5% de todos los padecimientos dentales que hay en la población. No queremos que eso siga sucediendo. ¿Una vez cada ocho años? Una vez cada ocho años. Esa es la tasa de visita al dentista que hay en México. Así es. Eso la verdad es algo bien preocupante porque a lo mejor en otros estados tan cercanos sí tienen como que esa cultura de la limpieza o de la prevención, pero aquí en Oaxaca como que está todavía muy limitado. Yo creo que una de las grandes razones es, y lo que ustedes mismos mencionaban, el alto costo, ¿no? Porque muchas veces el tratamiento y darle seguimiento, pues es muy alto su costo. Pero bueno, aquí tenemos una oportunidad muy grande que es esta del programa, utilizarlo. ¿Esta es para la población en general? Es para la población en general y cualquiera que lo desee puede participar obteniendo una limpieza dental. Se puede registrar en línea en nuestra página de internet www.biodent.com.mx o puede llamarnos al número 506-1093 y agendar la cita por teléfono. Los invitamos a todos para que tomen una de estas limpiezas dentales. Así es. Pues muchas gracias. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, vamos a despedirlos a ustedes en este momento. Pero bien, viene después de la pausa a nuestros siguientes invitados, que son precisamente los embajadores por estas mil sonrisas en Oaxaca. Y vamos a desarrollar más este tema.